Vamos a continuar, y esta noticia tengo que leerla porque va todo un poco en relación. Dice, hombres anunciando con presas o trans con cerveza, el activismo WOC pasa factura a las multinacionales. Dice, una cosa es el respeto a la orientación sexual, el medio ambiente o la raza de los empleados de una compañía, así como de sus clientes y otra cosa es pasar al activismo siguiendo los dictados de la corriente WOC y la Agenda 2030. Esto empieza a ser evidente para algunas conocidas multinacionales a las que han dado la espalda a sus clientes, ocasionando las miles de millones de pérdidas. Una de las ejemplos más evidentes fue la que sufrió la marca de cerveza Bad Light, que decidió hacer campaña por los trans con un activista e influencia muy conocida como Dylan Malnival. La campaña no pudo ser más nefasta, la venta cayeron en abril un 23% respecto al mes anterior y eso que se habían gastado 100 millones de euros en publicidad. El volumen de pérdida superó los 5.000 millones de dólares y le ha costado el puesto a la vicepresidenta de marketing de la marca, Alisa Hinercheid, y la vicepresidenta Annette Bush, que supervisaba el mercado de las principales marcas. Pues amigos, que sigan, que sigan con la Agenda 2030, que sigan tomándonos el pelo y que nos sigan imponiendo esa dictadura, señor Jara. Lo que pasa en las alcobas, quedan las alcobas. Pero de eso a hacernos ver que una persona que no tiene útero menstrua, pues realmente pasa que la gente dice, pero yo ¿cómo voy a comprar eso? O sea, se está produciendo en algunos casos una desconexión enorme entre lo que es el consumidor objetivo y estas campañas que lo que intentan es programar la comida. Está pasando también a Disney, que por ejemplo el hacer La Sirenita Negra, pues no está teñendo la audiencia. El hacer película como Ana Morena que fuera una persona negra, pues lógicamente no tiene ni pini en cabeza. Es que al final lo que nos están cambiando es la realidad y la historia y todo para imponernos no sé qué. Hay películas maravillosas de Jane Austen, recogiendo novelas, donde empieza a haber una variedad étnica en los protagonistas que consiguen despistarnos sobre la verdadera historia que nos quieren contar. Pero me gusta, ¿cómo ver una archiduquesa, una duquesa, una marquesa de raza negra en el siglo XVIII en Inglaterra? ¿Con lo racista que eran? Absolutamente, eran esclavistas aún. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Pues que la desconexión, el respeto a la propiedad intelectual es absolutamente ninguno. Yo recuerdo hace unos años como una conocida marca de cuchilla de afeitar empezó con estas cosas y hubo un traslado masivo. Gilep. Yo no quería decir nombre, pero... No, no, yo lo digo porque me acuerdo que hizo en esa campaña, desde entonces no utilizó Gilep. Yo uso su competencia, que es Wilkinson, ¿no? Era como de Wilkinson. Exactamente. Puestos a decir, pues esto, Wilkinson, que es estupenda, que va muy bien y que no se dedica a juguetear con las conciencias de sus usuarios. Cada uno compra una marca u otra, pero no en base a programación doctrinal, social, en fin, absolutamente evitable. Muy rápido con esto. Han protestado en el deporte femenino, han puesto el grito en el cielo. La nadadora olímpica británica Sharon Davies ha dicho que por qué no puede anunciar ropa femenina de deporte una mujer, ya que esta persona trans, que es Dylan Mulvaney, ha dicho que es una mujer, pero los colectivos feministas han dicho pero si no te has operado y no has hecho tu transición siquiera a una mujer, o sea, te vistes como mujer y nos quitas, digamos, esa posibilidad de expresarnos, de la igualdad, de conseguir cotas salariales. Es decir, que estamos en el deporte con el conflicto que hay aquí con las feministas y el colectivo trans, que es gordísimo. El tema acordados de los vestuarios, el tema de una persona que decide que es mujer un día dado, se cambia el DNI, dice que es mujer, ¿qué pasa con el resto de mujeres? Bueno, que no lo admiten evidentemente. Así que yo creo que las propias feministas han contestado a esta campaña y ha dicho la nadadora boycott a la marca y a las marcas que se presten a ese juego. Han sido ellas.